No me debío, me debío Me traigués sin medir al amor y perdí hasta el alma Hoy tu sufrimiento es por mis traumas Aunque en tu cuerpo desnudo yo encuentro calma Cuando te como a otros es mi karma Si te enamoras de mí no tiene sentido Si me alejo yo lo haré por ti No sé quién fue el pendejo que encontró acopido Esos cuentos ya no se venden por aquí Vámonos pa'l party mami Una botella Gracias por ver el video